Infusiones naturales para el estreñimiento Si estás teniendo problemas para ir al baño por culpa de tu alimentación que llevas no dudes en leer el siguiente artículo. La falta de movimiento regular en los intestinos puede provocar molestias, dolores, viento abultado y otros problemas. Entérate a continuación cuáles son las mejores infusiones naturales para el estreñimiento. ¿Qué es y por qué se produce el estreñimiento?. Se trata de una condición caracterizada por la falta de movimientos regulares en el intestino o bien por problemas para vaciar este por completo. Es un mal cada vez más frecuente en la actualidad debido a. La mala alimentación. La comida con poca fibras. El sedentarismo. La falta de ejercicio. La poca ingesta de líquidos. El estrés. Los cambios en los hábitos. En algunas personas, el estreñimiento puede estar causado por otras condiciones más allá de las detalladas antes, como por ejemplo. . Problemas en la glándula tiroidea. Enfermedades hepáticas. Obstrucción del colon. Embarazo. Menopausia. Los síntomas del estreñimiento son. Dificultad para evacuar. Dolor al evacuar. Heces duras y secas. Inflamación abdominal. Evacuaciones con poca asiduidad, una vez cada cuatro días. ¿Cuáles son las mejores infusiones para tratar el estreñimiento?. Para revertir esta situación es posible aprovechar las bondades de la medicina natural. Las plantas con propiedades laxantes pueden ser de mucha ayuda. Eliminarás los desechos y evitarás muchas enfermedades provocadas por la fermentación de las toxinas en el interior de tu organismo. . Merece la pena recordar que para mantener un cuerpo saludable es necesario evacuar las heces una vez al día. Las mismas han de ser blandas y no generarte esfuerzos. De lo contrario, se dice que sufres estreñimiento. . Además de beber dos litros de agua por día, es vital que consumas dos o tres tazas de las siguientes infusiones con propiedades laxantes. Lino. Las semillas de esta planta combaten el estreñimiento en pocos días. . Ingredientes. 1 taza de agua . 1 cucharada de semillas de lino . . Preparación. . Hierve el agua durante tres minutos, retira del fuego, echa las semillas y deja reposar unos minutos más. Luego filtra y bebe. Puedes endulzar con miel. . Ingira una taza en ayunas y otra por la tarde durante una semana completa. . Salvado de avena. . Te permite evacuar rápidamente las heces y además ayuda a evitar el estreñimiento. . Es curativo de sabor agradable. Ingredientes. 1 taza de agua . 1 cucharada de salvado de avena . 15 g. . Preparación. . Echa ambos en un cazo y hierve durante cinco minutos. Apaga el fuego y deja reposar. . Cuela y consume. Ortiga. Son muchas las propiedades de esta planta para el organismo. Se ha descubierto que sus bondades incluyen ayudar a mover los intestinos para eliminar la materia fecal. . Ingredientes. 1 puñado de hojas de ortiga. 1 taza de agua . 150 ml. Preparación. Hierve todo durante 15 minutos, retira del fuego, deja reposar 10 minutos, filtra y bebe. Toma una taza en ayunas y dos más media hora después de las comidas principales. . Sábila. Este remedio natural es para las personas que sufren de estreñimiento crónico o prolongado. Ingredientes. 1 trozo de sábila, del tamaño de la palma de tu mano. 2 tazas de agua . El zumo de ½ limón. Preparación. Hierve durante algunos minutos la planta con el agua. . Retira del fuego y tritura en la licuadora o con un mortero. . Añade el zumo y bebe antes de que se enfríe totalmente. . Se recomienda consumir una taza en ayunas y otra antes de comer al mediodía y a la noche. . Malva. . Esta planta se puede usar tanto de manera tópica como interna para curar diferentes males, entre los que se encuentra el estreñimiento. . Ingredientes. 1 puñado de hojas de malva. 1 taza de agua . Preparación. Hierve 10 minutos, retira del fuego, dejar infusionar y filtra. . Bebe hasta 3 tazas al día. . Te servirá para evacuar las toxinas más rápido y tener una buena digestión de los alimentos. . Olivo. Las hojas de esta planta son muy buenas para tratar el intestino y sus dolencias. . 2 tazas de agua . . 2 cucharadas de hojas de olivo . . . . Hierve 5 minutos, retira y deja reposar 5 minutos más. . Cuela y bebe las 2 tazas, preferentemente en ayunas. . Si deseas un efecto mayor, echa 1 barra 2 cucharada de semillas de lino al cazo antes de calentar. . Inmediatamente después consume 1 cucharada de aceite de oliva extra virgen. . Verbena. . Una planta que actúa como un perfecto tónico antiinflamatorio, analgésico, antiespasmódico y laxante. . Es muy eficaz para aliviar tanto el estreñimiento como la gastritis. . No se aconseja en personas con hipertiroidismo. . . Ingredientes. . 1 taza de agua hirviendo . . 2 cucharaditas de flores secas de verbena . . Preparación. . Hierve el agua, echa las flores y deja reposar 10 minutos antes de filtrar y beber. . Consume hasta 2 tazas por día. . Regaliz. Protege las mucosas estomacales, previene la acidez y ayuda en el funcionamiento del intestino. . No se debe consumir de manera prolongada porque puede provocar retención de líquidos o hipertensión. . . Ingredientes. . 1 cucharadita de regaliz seco . . 1 taza de agua, 250 ml. . Preparación. . Hervir 15 minutos y dejar infusionar. . Beber 1 taza al día. . . . Esta planta es rica en mucílagos y está recomendada para los casos de estreñimiento crónico. . Es bueno destacar que para conseguir resultados es imprescindible beber abundante agua, de lo contrario puede ocasionar obstrucciones en el colon. . . Ingredientes. . 1 cucharada de llantén . . 1 taza de agua . Preparación. . Realiza un té como de costumbre, deja que se entibie, cuela y bebe antes de dormir cada noche. .